productos terminados hola hola a todas y a todos qué tal estáis espero que estéis genial yo soy mónica estás un día más en el canal monique more con productos terminados de limpieza de casa de limpieza hogar pues eso lo que más os gusta como habéis visto en la portada va para largo tengo una bolsa enorme os estaba deseando grabar este vídeo vamos a comenzar con cositas para el lavavajillas tengo dos primero este de somat que es un ambientador o neutralizador de olores es un tacharrito de plástico tipo como forma de gota de agua se cuelga donde el ladito donde se pone los vasos o donde los cubiertos huele a limón y neutraliza los malos olores que os digo siempre compro este dura poco pero dentro de los que compro es de los que más me dura entonces al final yo creo que es el que más rentable me sale aunque huele más así el envase que lo que es el producto y luego una vez puesto no se nota más que el primer día pero al final relación calidad precio es el que más me gusta sé que me habéis dicho en varios vídeos que no miré al frente pero no lo puedo evitar al frente me veo entonces es como un acto reflejo sé que la cámara está un poquito más a la izquierda y me habéis dicho incluso que parezco bizca pues mira si lo parezco es por eso porque miro yo creo que al frente pero no el frente es ese para vosotras y vosotros así que si se me va a la vista ese es el tema que ahí me veo y ahí no me veo entonces se me hace raro pero intentaré acostumbrarme venga seguimos el somat que al final es el que más económico me sale por eso pero es que no he encontrado todavía uno que realmente me deje olor así día tras día no sé si me acostumbro o qué contadme por comentarios cuál usáis y así los pruebo luego otra cosita para lavavajillas he probado estas pastillas de la ranita y que bueno está la caja rota he gastado dos cajas la segunda ya no la he guardado y la he tirado porque no me cabían más cosas para guardar o sea esto de tener acumuladas la basura para enseñarosla empieza a ser un poco problema porque al final abultan mucho estos envases no pues está vienen 30 pastillas pone que son hidrosolubles o sea que se deshacen y el envase también que es un estaba recubierto de plástico también se se deshace si se deshacía bien pero no me parece que limpien como a mí me gusta vamos a decir no no limpian mal pero no limpian también como los que estoy acostumbrada estas pastillas de lavavajillas pone que son de bicarbonato sódico limpian ya brillantan es una fórmula 100% ecológica pone que no lleva ni fosfatos ni fosfonatos ni benzotriázole que eso no sé lo que es pero no lo lleva o sea que será bueno el bicarbonato pone que es desengrasante pero que os digo que no voy a repetir compré dos porque estaba la segunda más barata pero no me ha gustado tanto siento además incluso que me ha provocado algo de no atasco porque no se ha llegado a atascar pero que no se diluye también como los otros que uso entonces he vuelto al mío habitual este no voy a repetir luego para la cocina siguiendo con la cocina he vuelto a gastar otro par de guantes de la marca día estos salen fenomenal son los que más me duran los más baratos y los que más me duran o sea me encantan esta es la talla 6 la más chiquitita así que es cierto que cuando los compras quedan un pelín justitos yo tengo la mano pequeña pero la tengo o sea no la tengo pequeña tengo la mano larga pero delgadita entonces la 7 de tamaño de largura quizá me queda mejor pero de ancho me quedan anchos entonces me quedo con las 6 porque al final se dan de sí entonces me sirve las 6 son los que más me gustan los más baratitos aunque son difíciles de encontrar por lo menos a donde yo los compro en el que yo los compro cada vez que voy están agotados así que cuando voy solo comprar dos pares porque me duran mucho estos son mis favoritos luego para la cocina para la vitro he gastado este envase de estanjo vitrocerán que es el que uso siempre me encanta me dura muchísimo porque es muy concentrado a pesar de que le veis chiquitito es muy concentrado dura mucho porque sólo tienes que echar un par de gotitas cuando la vitro todavía está templadita y la extiendes frotas con el estropajo que no raye la vitrocerámica para que no se estropee la podéis usar en vitro lo podéis usar en en inducción en la que tengáis limpia fenomenal lo dejáis que se diluya bien la grasita y si tenéis algún cerquito o alguna gotita que os haya caído de comida y una vez que ya se ha disuelto bien lo dais lo recogéis con la valleta con el estropajo que utilicéis y queda perfectamente pulida y perfectamente limpia con de muchísimo y sale muy 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 económico yo no le cambio por ninguno no le cambio eso en cuanto a cocina voy a meter este spray en medio que le habéis visto más veces quizá penséis que es un producto más de pandemia pero no yo le usaba antes de la pandemia durante la pandemia y lo sigo usando es un spray desinfectante porque a pesar de que no lo pensemos en casa y en cualquier sitio tenemos muchos utensilios muchas zonas que no lavamos a menudo o todos los días o tantas veces como es necesario pero que tienen muchos bichitos y concentran muchos bichitos como cuáles interruptores de la luz picaportes de las puertas mandos a distancia cojines de sofás sillas donde apoyamos nos sentamos en juguetes utensilios de casa de no sé es que se puede usar en tantas zonas que lo podéis echar desinfecta y mata el 99,9 por ciento de las bacterias hongos y demás e incluido el famoso bichito que todo el mundo sabemos de la pandemia pero es que no vale solo para ese vale para todos es un spray en seco no deja cercos ni suciedad y yo lo uso en muchas zonas siempre lo uso me dura mucho tiempo y me sale muy rentable y encima no huele más o sea desinfectas la zona que quieras sabes que queda perfectamente desinfectada y sigues haciendo vida rutinaria pues he gastado otro spray es de stanhope se llama dry spray de la línea gen troll que mata todos los bichitos que de esta línea hay spray spray un producto en con líquido en pistolita que ya viene diluido otro embote que tienes que diluir y luego las toallitas que las toallitas y el spray yo son los que más uso de todos porque me resulta muy fácil muy rápido y muy cómodo de usar o sea que sí repito seguiré repitiendo luego he utilizado el try otro he gastado otro try esta vez he gastado más porque en la época de primavera verano pues limpio más mi terraza tengo una terraza exterior de 40 y pico metros cuadrados y claro para fregarla para limpiarla para pues utilizo el try aparte para la ropa de trabajo aparte para es que lo uso para muchas cosas para zonas difíciles pues como puedan ser eso pues barbacoas piscinas saunas terrazas yo que sé para cualquier lado pero para ropa de deporte de trabajo de fútbol de bici de bus una maravilla la añades a la colada o donde quieras y es perfecto pues he gastado otro bote para el cuarto de baño para el cuarto de baño he utilizado dos de activite vc este que se echa dentro de la taza del váter por eso tiene esta formita así y he gastado dos porque gasto uno en cada cuarto de baño tengo dos pues siempre lo suelo gastar a la par porque les limpio a la par entonces pues es lo más normal gasto dos esto lo he hecho una vez o dos por semana dentro de mi taza del váter y se mantiene perfecto limpio sin resto de cal sin resto de zonas feas y si ya tenéis esas zonas feas esto consigue levantar esa acumulación de cal que va quedándose feo amarronado ennegrecido pues esto lo deja perfecto he gastado dos son de estanjo ni siempre los tengo conmigo y luego para dentro del vc he gastado también dos porque en este vienen dos uno y dos de vc fresh esta vez el rosa que es un poco así como hippie me encanta el dibujo que tiene el olor es más like el rosa que el azul pero me da igual los gastos según este de oferta siempre los compro cuando estando oferta y he gastado dos uno en cada baño y me encantan son los ambientadores que más limpio me dejan el vc y más me duran porque el resto los colocas los de pato los de vc fresh no vc fresh no bet o como se llaman si creo que se llaman bet no o bef pues eso es en cuanto tiras cuatro veces de la cisterna es como que se vacían no me duran pues estos son los que más me duran los compro cuando estando oferta en stanhope y siempre los tengo conmigo a no ser de que me quede sin ninguno no los pueda pedir porque no estando oferta o lo que sea entonces tengo que ir a un supermercado y comprar uno si no siempre tengo estos conmigo porque son los que más me duran con ambientadores he gastado dos mechitas de stanhope una de océano océano es este no de romero este es de romero que durante el verano tengo poco estas mechas puestas porque durante el verano y más con el calor que ha hecho duran menos se secan antes pero da igual aún así las he tenido en la habitación de mis hijos y esta de romero es suavecita bueno y esta también las dos han sido como muy suavecitas pero quizá pueda ser porque romero y menta azul digo tenía otra cosa quizá pueda ser porque las he usado en verano porque esta de romero me gustó y mucho tiene una mezcla y muy rica me ha gustado mucho de repetir repetiría con la azul esta rosa es que huele bien pero tampoco tiene té verde y bergamota claro huele muy a limpio muy a fresco pero ha sido muy suavecita o sea si no sois dolores fuertes esta es vuestra porque es muy suave muy muy suavecita yo siempre tengo mechas de estenjón en mi casa en una zona o en otra y voy alternando sabéis que soy doña ambientadores estas son desodorantes desodoriza en la estancia donde la tengáis y a la vez da una gotita de olor pero muy poco porque es más desodorante pero es que me encantan me resultan muy suaves para las habitaciones para la gente que nos gusten los ambientadores fuertes me parecen perfectas y para desodorizar una zona me parecen lo más luego de complementos alimenticios como siempre sigo con mis pastillitas de mi pack wellness de oriflame he gastado otras dos del pack wellness de hombre ya he acabado la serie de hombre y ahora vuelvo con las de mujer porque tienen distintos minerales y vitaminas las de hombre tienen más magnesio selenio para la fuerza y las de mujer llevan más hierro ácido fólico otras vitaminas que nos hacen falta también tenemos la gran suerte las mujeres de poder utilizar tanto unas como otras yo he utilizado una época las de hombre y ahora voy a volver a las de mujer porque también las necesito pues he acabado dos cajitas si queréis saber más sobre estos complementos tengo dos vídeos concretamente hablando de ellos así que meteros en mi canal buscados porque considero que son muy necesarios y muy importantes porque son complementos 100% naturales detergentes que he gastado dos detergentes de los vip express que es mi detergente de supermercado favorito de 40 lavados siempre los compro en pack de dos en dos cuando sale la segunda al 70 de oferta he acabado con los dos si no usan los detergentes de stanhope uso estos siempre he probado otros y hay alguno que bueno no me desgusta pero estos son los que más me gustan me encantan y siempre que encuentro la oferta pues seguir usándolos de detergentes he gastado un bote de aquilao que aquilao para mi ropa delicada ropa de verano elástico en elásticos como puedan ser bikinis bañadores es perfecto para limpieza en seco es perfecto para evitar la electricidad estática en los tejidos es maravilloso para prendas delicadas que en verano son muchas no las que tenemos los vestiditos más ligeros más delicados pues es ideal y he gastado un bote esto dura muchísimo tiene 30 lavados este botecito chiquitín o sea comparar un bote del supermercado un bote de stanhope el del super tiene 40 lavados el de stanhope 30 fijaros la diferencia este es ultra concentrado este no entonces hay que echar mucha menos cantidad de este y al final sale mucho mejor de precio y es una maravilla no necesita suavizante quita la electricidad estática cuida de las prendas delicadas cuida de los elásticos de los tejidos vale para limpieza tanto en lavadora como en seco o sea es que tiene todo beneficios interesante y no lo voy a cortar que sepáis os voy a contar una un detalle fui a guardar la ropa de temporada de invierno de mi marido y en una de las sudaderas nuevas además de nike encontré una mancha de grasa la típica de salpicón ahí en medio digo que bien ya lavada planchada y no la había pues imagino que la no claro cuando la lavé para guardar la ropa pues la fui a planchar y me encontré una mancha de grasa y en medio y cuando la lavé para guardar la ropa pues la fui a planchar y me encontré una mancha de grasa y en medio bien digo mira que bien aquella mancha que nadie me ha avisado que estaba pues no la trate antes de lavarla la metí a lavar tal cual y salió pues igual que hice eche un chorretón en la mancha de grasa de aquila aún la dejé pues todo el día la dejaría me iría a trabajar y al día siguiente ya puse la lavadora lavé esa sudadera con otras prendas y cuando la atendí la mancha de grasa ya no estaba y cuando se secó la sudadera ya no estaba la mancha de grasa no había cerco en la ropa en la prenda y quedó perfecta yo ya pensé la sudadera era nueva creo que tenía como un mes y yo pensé que me había se había estropeado la sudadera que yo no había sido que se la había cargado y no cual fue mi sorpresa que aquila aún quitó la mancha de grasa que ya estaba seca ya se había lavado o sea esas manchas que dices esto ya no sale con nada no y si sale me queda un cerco ahí porque era verde botella la sudadera pues no mi cerco la grasa desapareció y todo perfecto así que recomiendo aquí la un 100% siguiendo con detergentes como no he gastado uno de ropa blanca uno de ropa oscura de estanjo seguimos con estanjo en el aquila un también era de estanjo que no se ha dicho el de ropa blanca pues para toda la ropa blanca veis que queréis conservar los blancos en los tejidos y queréis conservar los tonos claritos quedan perfectos y esta gente que me dice es que no me compro ropa blanca porque es la más difícil yo al revés la ropa blanca es la más fácil para mí de conservar con este detergente la conservo perfecta pero perfecta así que lo tengo siempre conmigo siempre y el de ropa oscura negra azul marino gris vaqueros oscuros todo lo que sea ropa oscura este me lo conserva perfecto ropa de gimnasio es que es maravilloso siempre si es ropa blanca el blanco el white si es ropa oscura el black si es ropa delicada la quilao y si es ropa trotera de todo uso el bip así que lo tengo todo resuelto que sí que tengo que usar más de un detergente por supuesto pero no sola yo todo el mundo luego porque me decís es que la ropa oscura se me queda fea es que la ropa blanca se me queda amarilla claro si no usamos el detergente adecuado los colores no se conservan solos es que eso es así es como la piel el contorno de ojos que nos requiere de una cosa el resto de la cara de otra para el sol requiere una cosa para las arrugas requiere otras a cada zona por las la ropa es lo mismo es un poco rollo en ese aspecto sí pero tiene que ser así si queremos conservar las cosas como son es lo mismo que no limpio la vitrocerámica con lo mismo que limpio el suelo pues la ropa es lo mismo mejor ejemplo así vamos con suavizante suavizante se ha gastado dos de asebi que estos los compro siempre en clare cuando está la segunda al 70 uno de asebi zen que este me encanta como huele y otro de la sebi azul del dreams los dos son los que más me gustan es que vuelen genial o sea no sabría decir creo que el morado me gusta más pero es que el azul también huele muy bien el azul es más intenso pero creo que el olor del morado me gusta más los dos me encanta siempre que sale la oferta los compro así combinados me gusta muchísimo como huelen me gustaba mucho el sensible los repito una vez más pero ya no lo traen una pena son de 60 lavados es concentrado pero aún así tienes que echar más cantidad lo con los de super pero huele muy bien me gustan mucho estos dos siempre los recomiendo y otro suavizante que es una pena porque ya no lo hacen y este es el penúltimo bote que tengo el san y soft de stanjon era el suavizante para prendas delicadas para ropa para pieles sensibles lo echaba hasta en la ropa interior este suavizante me encanta o sea es mi olor favorito del mundo es que me recuerda cuando era pequeña a como olían las muñecas cuando yo era pequeña porque las de ahora no vuelven así pues este me encanta me encanta y sólo me queda como medio de otro y ya no existe ni tengo oportunidad de volverlo a comprar y ojalá sacar algo así porque me flipa este es concentrado este vale para 33 lavados y que os digo que me tiene enamorada pero no os hablo más de él porque no se puede conseguir y es una pena y bueno ahora sí que os he enseñado todos los productos que tenía acumuladas tengo unas ganas de tirarlo a la basura tremendas porque esa bolsa ocupaba un montón pero ya lo voy a tirar bueno os doy las gracias por si habéis llegado hasta aquí si habéis llegado hasta aquí ponedme en comentarios lo he conseguido y así yo sé quién ha llegado hasta aquí últimamente esto de youtube es desesperante yo voy a seguir os lo digo porque hay gente que me ha preguntado de verdad te merece la pena pues sí porque me gusta me sirve de entretenimiento me gusta sí que es cierto que lleva mucho tiempo lleva mucho trabajo detrás aunque no lo veáis grabar es lo más fácil porque al final te pones estas media hora 45 minutos hablando te sirve de desahogo pero luego editar te lleva mucho mucho tiempo porque tú haces un vídeo de largo de muchos minutos y lo tienes que cortar y concentrar un poquito tiempo porque la gente veis pues vosotros que me estáis viendo lo sabéis que no aguantáis tanto tiempo escuchando nos pero bueno yo voy a seguir a lo que voy voy a seguir aquí con vosotras y vosotros quien quiera que me vea quien no pues no pasa nada a mí me gusta y al final es un entretenimiento y no estoy más la chapa gracias por haber llegado hasta aquí a los que estáis poned lo que os he comentado y como os digo siempre suscríbete si aún no lo has hecho no sé qué estás esperando es de las pocas cosas que quedan gratis en este mundo dale a la campanita regálame un like que a mí me ayuda un montón y a ti no te cuesta en nada de trabajo o un dislike si no te gusta queda igual y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao